Está aprobado. Por 45 votos a favor, 52 en contra y una abstención, fue aprobada la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. El secretario de Estado deberá presentarse el próximo 24 de julio en la Cámara de Diputados y responder las preguntas del parlamentario RN de la Araucanía, José Manuel Edwards. La alianza hoy día ha apoyado unánimemente pedirle al ministro del Interior que se apersone y poder preguntarle cuáles van a ser los compromisos que él va a tomar como ministro de Interior y Seguridad Pública con la región de la Araucanía. Llevamos más de 140 atentados en la Araucanía en lo que va el año. Lo más probable es que superemos con crece los años anteriores. Un apoyo unánime de la oposición que en la mañana de este lunes no era tal. Si Amplitud impulsó la interpelación a la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, esta vez condicionó su apoyo hasta el último momento. Todavía no conocemos cuál es el fondo de la interpelación ni tampoco se nos ha comentado qué es lo que se busca realmente a través de estas preguntas que se van a hacer. Por lo tanto, todavía quedan algunas horas para que se vote y por lo tanto esperamos poder conocer en profundidad para poder tomar una decisión. Pero las negociaciones llegaron a puerto. Los tres votos de Amplitud se sumaron a favor de la interpelación. El diputado Edwards nos ha garantizado que lo que va a tratar de hacer en esta interpelación es representar el sentir, es representar la necesidad de respuesta que tiene la gente de la novena región. Pero para el ministro del Interior esta iniciativa no tiene nada que ver con el conflicto de la Araucanía. Imagínense que mi interpelación vale por dos para la UDI. Vale por dos. O sea, una como es el ministro del Interior, una para el RN y como es el ministro del Interior, dos para la UDI. ¿Para quiénes? No se sabe. ¿Para qué? Tampoco. Creo que eso es lo que la gente repudia. En vez de actuar con tanto nerviosismo, descalificando a priori esta interpelación, que se prepare para asumir compromisos y seremos los primeros en agradecérselo. Diputados oficialistas cuestionaron el uso de este mecanismo. Lo que busca es tratar de sacar una pequeña ventaja política. Es un afán de protagonismo de los diputados de oposición que no saben qué hacer porque han quedado absolutamente fuera del debate público. Creo que esto es represalia de la manera en que el ministro del Interior está a puertas de poner término al binominal. Se estima que el encuentro durará cerca de dos horas y que abordará ocho aspectos del histórico conflicto en Araucanía. Valdarabial, CNN Chile.